¿Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment? Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco al mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él ¿Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment? Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco al mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo dudo Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco al mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudó que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Anda y ve Anda y ve Latin Entertainment